Tercera toma definitiva de esta milonga, candombe, cuarteto, murga, hip hop. Culpa de la corrupción. Fue cromañón y todo. Fue cromañón y todo. Fue cromañón y todo. Fue cromañón y todo. Pero qué oportuno esta cortina de humo, no podría ser mejor, no, 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 para esconder ya pronto su falacia y su traición. No casualidad, ay no, mi amor, que se parezca tanto al turco innombrable, principal y único responsable de la gran traición a nuestra patria. Ay por favor, al igual que otro gran encubridor de todas las mafias, incluso Comañón, ay sí señor. Eso me recuerda a José Luis Cabeza y su crimen impune, lleno, lleno de dolor. Cuando el periodismo se jugó la vida como Rodolfo Goy, ay sí señor, ay sí señor. El caso María, Soledad Morales y Walter Bulacio, ay 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 de nuestro rol. El capillo fácil, ayer, mañana y de hoy. Cuando será digno, que se acabe este dolor que sigue hoy. Culpa de la corrupción fue Cora Mañón, fue Cora Mañón, que no ha cambiado hasta hoy. Ay no, 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 ay no, 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 que no ha cambiado hasta hoy. Ay no, 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 no. Y del cabezón, ay sin corazón, no nos olvidemos puente puerreón, no nos olvidemos puente puerreón. Cuando titulaba el mismo clarinete, la crisis causaba, ay dos nuevas muertes, que negligentes, culpa de la corrupción. Culpa, culpa de la, culpa de la corrupción Cromañón, cromañón, que no ha cambiado hasta hoy Ay, no, 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 ay, no, 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 que no ha cambiado hasta hoy Ay, no, 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 ay, no, no, no Culpa de la corrupción, fue Cromañón, fue Cromañón Que no ha cambiado hasta hoy Ay, no, 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 ay, no, no, no El asesinato, moneda corriente, ay, fe, hora y siempre ya debe acabar Un hijo del pueblo, de la policía Amas y cortez que mataba sangre fría Aunque nos parezca toda una mentira Es el convocado por aquel patrón El viejo guasón que se hace moderno Otro Cromañón, hoy es este infierno Esto me recuerda a José Luis Cabeza Y su crimen impune, lleno, lleno de dolor Cuando el periodismo se jugó la vida Al igual que hizo el gran Rodolfo Walsh El gran, gran Rodolfo Walsh, ay, sí, Señor El casomaría, soledad morale Y Walter Gulasio, ay, 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 de nuestro robo El gatillo fácil Ayer, de, de ayer, de ayer, de ayer, ayer, mañana y de hoy Cuando será, digo Que se acabe este dolor que sigue hoy Culpa de la corrupción O Cromañón, Cromañón Que no ha cambiado hasta hoy Ay, no, no, no Ay, no, no, no Si es tuya, es mía o es de él No es lo mismo para el poder Si es tuya, es mía o es de él No es lo mismo para el poder El asesinato, moneda corriente Ayer, hoy y siempre se debe acabar Un hijo del pueblo, de la policía Amasti, amasti, acosté, que mataba sangre fría Aunque nos parezca todo una mentira Es el convocado por aquel patrón El viejo buasón, que ese es el moderno Otro comañón, hoy es el de infierno Ay, 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 por Dios Y del aburrido 2001 y más Tantos, tantos más Cromañones más No puedo parar Ni quiero callar Esa es la corrupción Es la corrupción Intrínseca no más Al capital Carlos Fuentealma Maestro del alma Luchador sin calma No, ahora sí Carlos Fuentealba Luchador Maestro de alma Que lo asesinaron Que lo asesinaron Por luchar Y con valor Por luchar de cara al sol Carlos Fuentealba Maestro de alma Luchador sin calma Ejemplo de libertad Ejemplo de libertad Luchador sin calma Ejemplo de libertad Y para redondear Mariano Ferreira Un poco, un poco más Acá para quemar Mariano Ferreira Volta de la corrupción Cromañón Cromañón Que no ha cambiado hasta hoy Ay no, no, no Ay no, no, no